Según yo interpreto tu sueño, tú le tienes miedo a la lentitud. Tienes razón. ¿Y por qué se le pasa al mejor catcher del béisbol? Yo creo que por los planes esos que tú te metes, sin velocidad, 4G, 100% LTE, vamos a darte uno sin contrato, por $39.99 y todo ilimitado. Te voy a tirar una curvita. Vamos a darte el de 10 gigas de internet, que sale casi regalado. No llores. Difícil de creer, yo lo sé. Sacarla del parque suena a un excelente plan. Escoge el que más te conviene, a precio de Open Mobile.